Nada mejor que un buen picoteo y un pisco sour para pasar las penas. Ya, bueno ya, pero tenemos que terminar con los uniformes. Ah, ya, que latera, más ratito. Ah, ya. Pisco sour. Pégalo, está exquisito. Ahí, es la cara. No, contestar, espérame. Hola, hija. Mamá, necesito ayudar, ¿cuál le pasa la esperanza? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, está con fiebre, no está respirando bien, no quiere comer. No sé qué hacer, mamá, de verdad que no sé qué hacer. Ya, mi amor, ya. Espérame, es una guagua que está viva, por lo tanto se enferma, es normal. Ya, pero la esperanza es más chiquitita, tiene peores defensas. Sabía que no la tenía que llevar a la sala cuna. Mamá, si le pasa algo, de verdad que me muero. Se le escucha el pitito en el pecho. Ya, mamá, ¿qué hago? ¿La llevamos a la clínica? ¿Llevamos a la clínica? Vamos, vamos, sí. No, pues mi amor, no, 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 espérame que yo llegue. Voy para allá y le voy a avisar a Gabriel para que le eche un vistazo a ver qué hacemos, ya. Pero tú cálmate también. Ya, mamá, pero porfa, apúrate, ya. Voy, 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 voy. Eh, ¿estás respirando bien? Sí, sí, tranquilo, te explico el tiro. Ya. Voy a estar bien. Ya. Ya, ya, mi amor. ¿Y qué tal? Tiene una laringitis. Sí, sí, sí. ¿Y va a estar bien, doctor? Sí, va a estar bien. No se preocupen. Le voy a dejar paracetamol en gotas para que le baje la fiebre y citoden por un par de días porque está un poquito obstruida. Pero nada que preocuparse. Ya, ¿y algo más? Manténganla hidratada y que esté siempre como incorporada, como sentadita. Ya, ¿así? ¿Así está bien? Así, exactamente. Bueno, hay que estar observándola permanentemente. Si la notan que está muy obstruida, me llaman. Ok, gracias. De nada. Ya, papá. Ahí está. Perfecto. Bueno, pero, Karol, quédate súper tranquila porque esto es muy normal. En estos meses de invierno, los colegios y los jardines infantiles están llenos de bichos dando vueltas. Así que quédate tranquila. Bueno, incluso en el WhatsApp del curso lo apoderado han dicho todo y que sus hijos también hay algunos que están bien refreaditos. Así que... Sí, pues no es solo en los colegios. En la casa también. La otra vez. Claro. O sea, años atrás el José lo llegó con tos un día de la universidad cuando estaba estudiando Derecho todavía al día siguiente. Yo aquí tenía un coro de toses. ¿Qué pasa ahí? Bueno, algo bueno de no tener hermanos. Bueno, pero quédense tranquilos porque la esperanza va a estar como tú en un par de días más. Oiga, doctor, y después de que le damos el remedio, ¿cuánto tiempo se demora en hacer efecto? Veinte minutos, media hora. No más que eso. Me dijiste que le gustaba el agua esta bandida, ¿no? Le encanta. Bueno, entonces le pueden dar un baño de agüita tibia. Eso la va a liar bastante. Ya. ¿Me acompañas ahí, Nacho? Sí, voy a... Ya. Vamos. Un aguapato. Vamos a la... Un bañito de tibia. Ay, gracias. Oye, Carol, ya llegué ya. Estoy aquí al lado del cartel, en la entrada. Aquí ya va a estar esperando. Apúrate, que dicen que parte con cambio de piel. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go! No, 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 no ¡Gracias!